Señoras continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 dos temas tengo de vital importancia en esta parte del programa escuchen esto empleados de la junta central electoral suplantaban identidades que vendían a los haitianos se acaba de descubrir que tres empleados de la junta central electoral fueron sorprendidos comerciando con documentación de identidad dominicana la que vendían a nacionales haitianos por hasta 100 mil pesos los servidores de la junta central electoral se auxiliaban de sus se auxiliaban en sus labores por un grupo externo es decir un grupo de afuera integrado por dos dominicanos además de seis nacionales haitianos es decir una banda dentro de la junta y otra banda afuera yo siempre les he dicho a ustedes que de noche todos los gatos son prieto y nadie delincuente solo cuando en un sitio tuve más ruya no es un solo es un grupo asociación de malhechores se llama eso para que usted esté en cualquier sitio y usted no se deje engañar nadie opera solo cuando se delinque son asociaciones de malhechores entonces los extranjeros ilegales eran abordados en las inmediaciones de la oficialía de la decimosegunda circunscripción de santo domingo oeste a los cuales se les ofrecía la documentación para nacionalizarlos como dominicanos actas de nacimiento y cédulas eran falsificadas mientras captaban a personas en batalles y fincas agrícolas argumentando que tenían fuertes vínculos con la junta central electoral la junta resaltó como logro el apresamiento de la red el punto principal de las operaciones era la provincia de barahona aunque la modalidad se extendía por parte de la región sur según las declaraciones de los haitianos la red de falsificación cobraba entre 70 mil y 100 mil pesos para entregar los documentos requeridos según una nota de prensa enviada por la junta central electoral las investigaciones se realizaron por varios meses en coordinación con el ministerio público el arresto del grupo se produjo tras las labores de inteligencia oigan esto lo que yo le estaba comentando a ustedes ahorita con el anterior caso tú recibe la información que hizo el presidente de la junta central electoral no se mandó para ningún medio de comunicación a decirlo porque iba a alertar a los delincuentes tú te quedas callado cuando tú recibes la información de que tú tienes una asociación de malhechores buca cuarto entonces tú te quedas callado llama a la autoridad dícese al ministerio público montan una labor de inteligencia cuelan a alguien para que se dé cuenta cómo es que funciona la asociación de malhechores porque si no cómo tú te vas a dar cuenta tiene que filtrar a alguien y cuando ya tú lo tengas ahí tú lo dices mire aquí desaparezca házeme de mi presencia y ya listo no tiene ni que buscar un peso para nada porque son asociaciones de malhechores después que ya tú la descubriste ya tú le dices o se desaparece o lo mandamos para Chilora ¿cuál usted quiere de los dos? la vida hay que actuar es con inteligencia por eso hablo que no me gusta la teoría y la práctica entonces el arresto del grupo se produjo tras las labores de inteligencia desarrollada en las comunidades de Vicente Noble Galván Tamayo y Neiva en un operativo en el que participaron además las direcciones de seguridad civil inspectoría sedulación y consultoría jurídica de la Junta Central Electoral y el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional al grupo el Tribunal de Atención Permanente le dictó medidas de coerción los imputados son escuche los nombres de estos individuos Silvio Manuel Andrés Recio y Joan Amancio Vidal quienes eran empleados de las oficialías de Neiva y Galván a los cuales se les impuso prisión preventiva por tres meses también estuvo involucrado el colaborador de la Junta Central Electoral Sucre Omar Duval Silfa a quien se le impuso garantía económica y presentación periódica así mismo a los ciudadanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras La Chichi y Domingo López Pérez Dominguito se les impuso tres meses de prisión preventiva y a los extranjeros ilegales Michelle Angie Bing Aimé y O Estefanía Josué Dupón y O Héctor Julio Rosario Núñez Luis Dupón y Kelvin Mora Adriano Mancebo Edi Montilla y Yudel Cadomice se les impuso como medida seis meses bajo la vigilancia del Ministerio Público en cuanto a lo que tiene que ver con la acusación el delito al grupo se le acusa de incurrir en los delitos de suplantación de identidad uso de documentos falsos y falsificación de documentos los cuales están sancionados en los artículos 147 y 148 del Código Penal labores de vigilancia desplegadas que fue lo que se hizo la Junta Central Electoral resaltó como logro el apresamiento de los involucrados y refirió que dichas medidas se toman a otras impuestas por las autoridades en los últimos meses a solicitud del Ministerio Público adscrito al organismo uno de esos casos logró condena el pasado mes de septiembre cuando fue condenado a cinco años de prisión un nacional haitiano por el mismo delito el Ministerio Público acusó a Batista Santos de violar los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y el artículo 13 de la ley 892 sobre cédula de identidad y electoral en perjuicio del Estado Dominicano el juzgado de la instrucción de Hato Mayor condenó a Fernélis Batista Santos quien admitió que incurrió en la suplantación de identidad para que ustedes vean que le ha dicho esta servidora a ustedes desde hace un tiempecito vamos a ver si me aprendieron la lección toda esa situación con los nacionales haitianos es producto de la corrupción imperante de gente que hay en muchísimos lugares en el país miren esos estaban en un lugar trascendental en la junta central electoral y tenían un par adentro y tenían el otro grupito afuera mira aquí está la gente vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y hacían su camuflaje ahí porque bregan con la documentación del pueblo dominicano después esos tigres tú lo ves en la calle muchacho jovencito de treinta y pico de años tú lo ves en la calle andando en un vehículo del año y tú dices ay es que ese muchacho es un trabajador ese muchacho tiene muchísimos años trabajando ahí en la junta central electoral y le ha ido más bien a ese muchacho Dios me lo bendiga y me lo proteja y es un ladronazo por eso yo le he dicho a ustedes que nadie es rico con un salario ni tú lo ves con una parafernalia de que vehículos del año buenos celulares aquí tú sales a este país y tú ver un iphone 13 que todavía no ha salido el 14 los que estamos en el iphone 13 y tú encontrar por toda la parte iphone 13 eso es normal en la república dominicana normal en un país donde la gente dice y habla de crisis y es muy difícil que tú no le veas en la mano a una gente joven que tú dices bueno para tú comprarte un iphone 13 tú tienes que disponer por lo menos de 60 por lo menos de 60 mil tablas y si tú estás en un sitio empleado y te gana 25 ¿cómo comprarte el iphone 13 de 60? no porque estamos utilizando el sentido común si tú ganas 25 mil pesos y tú tienes un iphone que el iphone 13 vale 60 mil tablas ¿cómo lo comprarte si tú ganas 25? porque el sueldo de los 25 ni siquiera te da para cubrir la canata familiar porque estás registrada sobre más de ese mundo pues aquí hay muchísima gente haciendo fullerías en los lugares donde trabaja que no es con el salario que se gana sino sobre la base de asociaciones de malhechores y hay que decirle a esta sociedad por donde anda para que usted sepa que esto es normal así mismo como usted lo está escuchando anda gente con una parafernalia que no coincide lo que percibe de salario base con lo que muestra de donde lo sacó de ser parte de los lugares donde está de asociaciones de malhechores sin palito y sin pipa así mismo para que usted mire eso estaban en la junta central electoral y donde tú trabajas ay yo soy empleado de la junta central electoral formando parte de una mafia entonces aquí y que está pasando con tu esto haitiano ah miren asociaciones de malhechores ahí adentro asociaciones de malhechores en la frontera y entonces que va a pasar en el futuro nada porque lo mismo nosotros los dominicanos que llevamos en la vena esa sangre corrupta queremos cuarto entonces lo cuarto no es con el salario y la gente aquí si tiene que arrancarle la cabeza a aquel se la va a arrancar para buscar cuarto y buscar su iphone 13 y buscar todo lo que necesita para andar luciendo en la calle y son asociaciones de malhechores normal y eso está pasando en la república dominicana hay una descomposición porque esos dominicanos que estaban haciendo eso en la junta central electoral ahora desacreditados sin trabajo y sin nada jamás consiguen un empleo en esta patria porque tú para conseguir un empleo necesita un papel de buena conducta y quién le va a dar un papel de buena conducta a uno que pertenece a una asociación de malhechores y que no respete una entidad como la junta central electoral para hacer identificarse normal y meterse a la delincuencia ya tú te imaginas todos esos cuartos que consiguieron esa gente 100 mil por cada haitiano y al que menos le cobraban le cobraban 70 metale la apia a eso por el tiempo que esa gente tuvieran ahí haciendo esa fechoría calcúlelo en años son multimillonarios ahora tienen que coger una partecita para dárselo a un abogado para que lo defienda ellos no le dan mente a eso porque aquí yo le he dicho que hay una parte importante de la población que vergüenza no tiene y la gente yo no veo que usted oye los medios de comunicación que hay que hacer para buscarme mi cuarto mujeres damas mujeres que hay que hacer para buscarme mi cuarto lo que yo tenga que hacer para buscarme mi cuarto quería ponerle eso sobre la mesa para buscarme